Se le debe a los guayacenses 121 millones de dólares y queremos pronta respuesta a los valores pendientes. No le luce a un presidente que viene de banca, que viene de sector privado, pretender llevar adelante la división entre ricos y pobres. Es mucho lo que en mi administración hemos llevado a cabo en poco más de 800 días, es mucho todavía lo que falta por hacer en la provincia. Han sido décadas de indiferencia, de obras postergadas que hemos vencido con un presupuesto 70% menos. En una provincia donde la que sostiene la dolarización, donde son los sectores productivos los que generan el recurso del presupuesto general del Estado que gastan los gobiernos y que esto no se refleja. Si hay un sector que sostiene la dolarización, si hay un sector que ha generado más de 270.000 plazas de trabajo, si hay un sector que involucra a grandes, medianos y pequeños, ese es el sector camaronero. No se trata de marcar la división entre ricos y pobres, sino en el momento equivocado que el presidente toma una decisión de suprimir un subsidio. Pero el momento, presidente, no es el indicado. Podría haberse programado la eliminación del subsidio. Pero no es un momento donde usted a cada libra de camarón que se exporta acaba de cargarle 16 centavos de dólar a cada libra. Esto, lo que hace al sector que más produce, que más genera empleo en estos momentos y que sostiene la dolarización, es una grave lesión al país. El dragado del río Guaya se inició hace cinco meses y los cuarteles ya están listos. Y la tecnificación, tanto hidráulica, civil y de infraestructura también. En terrenos que son y le pertenecen a los guayacenses, no en terrenos privados. Da vergüenza que aquellos que no hicieron nada, hoy estén preocupados de mirar si vienen o no viene la draga. La draga viene dentro de una embaracación, sufrió una descompresurización su motor, está dándose mantenimiento en las Islas Marshall y en cuanto salga nuevamente a mar, ustedes lo podrán ver como lo han visto desde el primer día.